El hincha por un lado empieza a mostrar el descontento con la decisión de Villagra, esta cuestión de entrenarse diferenciado. Por otro lado al presidente, a André Fassi, no le gusta para nada esta decisión del futbolista. Por otro lado empieza a tomar participación la prensa de lo que pasa. Lo cierto es que de todos lados pueden tomarse y tienen argumentos para estar enojados. De la parte del futbolista, porque le habían prometido una venta, de la parte del club, si se quiere, para mí en menor medida, porque es un patrimonio. Rodrigo Villagra es uno de los patrimonios más importantes que ha tenido Talleres el último tiempo. Ha sido una apuesta. Recordemos que cuando Talleres lo fue a buscar a Rosario Central, era un jugador que no convencía. Yo he leído comentarios en ese momento de hinchas de Central que decían gracias Talleres por llevártelo a Villagra. Bueno, quizá el mediocampista encontró su lugar en el mundo en Talleres. Lo hemos visto muchas veces con futbolistas a lo largo de todas las negociaciones, no solamente en Talleres, sino en el fútbol argentino. Muchas veces los jugadores encuentran el lugar donde se sienten cómodos, la camiseta con la cual se sienten cómodos y todo. Ahora, en este caso hay un conflicto en puerta. Un conflicto que se preveía, podíamos avizorar ahí en el horizonte, lo empezábamos a ver. Y la verdad es que acá todo el mundo puede estar enojado y tiene derecho. Tienen argumentos para agarrar y decir, mirá, la parte del jugador está enojado por este motivo, por este otro y por esta chance, porque hubo una charla, porque hubo una promesa. Y Talleres, claro, que tiene la posibilidad, junto con Andrés Fassi, de estar enojado porque el futbolista se planta con querer irse, porque además es un jugador que representa no solamente desde lo patrimonial, que ya lo dijimos, desde una venta importante, sino también una columna vertebral. Es uno de los mejores jugadores el último tiempo en Talleres y a mi entender, y lo dije en varias ocasiones y en varios videos, para mí uno de los mejores mediocampistas centrales que tiene el fútbol argentino. Eso, este conflicto que está en puerta con Talleres, que se trata de mantenerlo con cautela, a llevarlo con cuidado, que no se hable mucho, que no se sepa tanto que Villagra no se está entrenando a la par de sus compañeros. Ese conflicto es que no le ha permitido al futbolista, por ejemplo, jugar en la Sub-23 de Mascherano. Una cuestión que no le conviene ni al jugador por su futuro. No es lo mismo tener en tu currículum que competiste con la selección Sub-23, más teniendo otro tipo de jugadores importantes como Medina, como Redondo y como tantos otros dentro de la convocatoria Sub-23. Y claro, le resta a Talleres porque no le da la posibilidad al jugador de mostrarse y ser vidriera con la camiseta de la selección, nada menos que de los campeones del mundo. Siempre Talleres trató esta cuestión de que la selección iba a ser lo primordial. Argentina, colombiana, boliviana, chilena, ecuatoriana, pero la selección para los jugadores que estén en Talleres iba a ser lo primero. Pero según lo que dijo el presidente, y hasta aquí lo venía cumpliendo, nunca no iban a prestar a un jugador que se tenga que ir a su selección por priorizar a Talleres. Porque Andrés quiera a las selecciones de todo el mundo y porque sea afín y porque le encante prestar jugadores y porque sea el mejor dirigente. Sino porque vos tenés la gran chance de potenciarlos, de subirles unos cuantos millones cuando los jugadores tienen competencias internacionales y defienden su selección. El caso de Ramón Sosa. Bueno, a ver, vamos a empezar esta novela con Villagra que data ya de hace un tiempo la promesa de Andrés Fassi hacia el jugador. El futbolista, por lo que tengo entendido, no tiene representante. Quiere decir que un pase importante, hablando de 6, 7, 8 o 10 millones de dólares como se hablaba, le representaría al futbolista un ingreso importantísimo porque el 15% que se sabe que en todas las negociaciones de compra de jugadores, el futbolista se queda con el 15% de la ficha total. El 15% le representaría un cambio total de vida a un pibe de 23 años que económicamente todavía no está hecho. Porque muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que como juega en la primera de talleres, como es futbolista y ha tocado a la selección y vive bien y todo está salvado económicamente. Y hay que hacer una salvedad. Sí, por supuesto que Villagra tiene una gran vida, cobra espectacular, más que debe ser del 5%, del 10%, del 15% de los argentinos que pueden tener una vida espectacular y espléndida. Ahora, el ritmo y el nivel de vida que tienen los futbolistas lo deben mantener a lo largo de los años. Y esto no es que van a tener el ingreso siempre de un club que le estará pagando 20.000, 40.000 dólares por mes. Un contrato, no sé, de un millón de dólares anuales. No estoy queriendo decir que Villagra cobre eso en talleres, pero digo puntualmente. Entonces, un ingreso de un 15% de una transferencia que implicaría un millón y medio de dólares, dos millones y medio, un millón, le significaría para Villagra un cambio importante. Después, que vaya a hacer con la plata, si la invierte, si no la invierte, si la hace bien o la hace mal. Pero fíjense que también el cambio, por ejemplo, al fútbol mexicano, implica un ingreso más grande, cobrar en dólares directamente, no tener que estar acá en Argentina con si cobro el dólar oficial, el dólar blue, el dólar mid, si me pagás en pesos, pero a qué dólar me lo estás tomando, a dónde me depositás la plata, que me devalúas porque hoy vale 300 y mañana vale 1.000, porque ahora vale 1.000, pero el dólar blue también está en 1.200, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas que tenemos en el fútbol argentino, fuera de la desorganización y fuera de la pelotita. La promesa de Andrés Fassi para con el futbolista existió. Este era el mercado en el cual Villagra iba a salir. Y esto es lo que yo hablaba en el video anterior cuando decía y lo titulaba como Andrés Fassi tiene la razón o el fútbol argentino le está dando la razón a Andrés Fassi con respecto a las negociaciones. Claro, en talleres los jugadores no tienen cláusula de rescisión. En algún momento lo tuvieron, pero hoy no tienen cláusula de rescisión. Hoy hay un acuerdo tácito de las partes en donde Andrés le dice bueno, escuchame, si viene una oferta por 5 palos te vendo, si viene una oferta por 10 te vendo, si viene una oferta por menos de eso te vas a quedar, el futbolista acepta, el representante de turno acepta y es en base a lo que se terminan dando las negociaciones como pasó con Valoye, como pasó con Michael Santos. Yo no estoy queriendo decir que esto está del todo bien y todo simplemente y lo explico en el video anterior, para los que no lo vieron lo pueden ir a ver, que es una forma de la que Andrés se asegura de que no venga un club europeo, brasilero, de Arabia Saudita y le ponga la cláusula de rescisión, termine hablando con el representante a espaldas del club y el futbolista ejecute la cláusula y se vaya dejando a talleres sin la necesidad o sin un futbolista importante y no necesitando la plata como pasó con el Colobarco y con el Diablito Echeverry. Ahora, la promesa estuvo, así como estuvo con Valoyes y como estuvo con Michael Santos. ¿Cuál fue el problema, cuál fue la cuestión que desató el enojo de Rodrigo Villagra y cuál es el problema también que tiene talleres? Claro, Villagra se enteró que el Monterrey ofreció 10 palos porque lo contaron propios periodistas de México. No, no, Villagra, Villagra, no, para ti Tato y 15 millones. No, 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 va a hablar bien, hombre, no, estamos chupando chido, dijera este, brincos de hielos. Tranquilo, como que 15 millones, no, mira. Aquí hay 5.5. Vamos a hablar de la realidad, este, este, fácil. Aquí hay 5.5. Va, órale, vamos a hacerlo. Y al día siguiente, fácil. ¿Sabes qué? Se complicó Tato. Tengo una oferta, ahora de otro. Dame 8. No, no te voy a dar 8. No te voy a dar 8. Te doy 6.5. Puedo aumentar un melón más y cerramos el trato, por favor, 6.5 más. Déjamelo pienso. No, regresó fácil. Tato. Ya me ofertaron 9. Eh, pues es que yo tengo 6.5, no tengo más que eso. Día siguiente. Tato. 10. Y es tuyo. Y es tuyo. Y el Tato empieza a sentir, y la directiva del Monterrey empieza a sentir, que los estaba madreando fácil. Porque si empiezas en 15, vas a 8, ahora ya estás en 10. Tato sentía la presión, la directiva sentía la presión, la presión mediática. Y en eso dice, va, cerramos. 10, 10. 10, 10. Y dice, fácil. 10, 10, 10, 10. Muy bien. Pero es masiva. Ay, fácil. ¿Cómo que masiva? Entonces, como el jugador sabe y dice, che, pero escuchame Andrés, si el acuerdo que teníamos era de que por lo menos 7, 8, 9 millones vos me ibas a vender. Y el Monterrey te ofreció 10 palos por mi pase. ¿Qué pasa que no me estás queriendo vender? Si el acuerdo nuestro tácito era que si llegaba una oferta por ese número, vos me vendías. Dicho sea de paso y abro paréntesis para imprimir una opinión personal. Yo creo que si de verdad llegó esa oferta, es un negocio y no entiendo por qué Andrés no se lo termina de vender en 10 millones a Villagra. Después hablamos, por supuesto, de que yo no estoy convencido de que un futbolista tan importante, con tanta jerarquía de 23 años, con futuro de selección y con presente de sub-23, se vaya al fútbol mexicano. Donde probablemente pueda desaparecer. Ustedes ya saben lo que yo pienso con respecto a que es un fútbol demasiado menor. Ahora, insisto con esta cuestión. El pase le pertenece al jugador. Eso indica que en una transferencia multimillonaria, el futbolista se quedaría con un 15% y eso le da la chance al jugador de cambiar la vida. Sumado a que va a tener un ingreso económico mucho mayor, capaz que tres veces más de lo que cobra en talleres. Y por supuesto que los futbolistas empiezan a ver el lado económico cuando ya sienten que quizá el salto a Europa no lo van a poder dar. O entienden también, Villagra quizá dice, mirá, me voy unos años a México, con 25 me ve algún equipo de segundo orden europeo, me voy para allí. Porque ha tenido un nivel de selección y ha sido para mí uno de los volantes más importantes del fútbol argentino. ¿Cuál es el enojo de la dirigencia de talleres? Claro, la dirigencia de talleres y con Andrés fue hacia la cabeza y dice, pero escuchame, Villagra, nosotros confiamos en vos cuando Rosario Central no te quería. Te dimos la posibilidad, te hicimos el 5 titular de talleres, hicimos que te potencie, que te vengan a buscar de otros clubes, que en la MLS pregunten por vos, que del fútbol brasilero también despierten interés. Que River se acerque con la intención de por qué no pagar. A que claro, vos le decís a River 10 millones y te salen espantados. Le decís a River 7, 8 millones y te salen espantados. Después entramos en el debate de, está bien, está mal, si lo quieren que paguen lo que vale. Ahora, claro, el enojo puntual de Villagra está, bueno, yo valgo 10, en el acuerdo que vos dijiste era, si llega una oferta por 10 palos, vos me vendés. Llegó la oferta de 10 palos, dicho por los propios periodistas mexicanos, y talleres decidió no venderlo. Por supuesto que esas ofertas en el medio terminan teniendo ítems que no conocemos y que capaz que nunca vayamos a conocer con respecto a una futura venta, con respecto a lo que le pueda quedar a talleres en un futuro, a diferentes objetivos que puedan cumplir, a cláusulas, a porcentajes, a si es 10 millones netos o brutos. ¿Qué quiere decir esto? Si son 10 millones limpios que le quedan a talleres por la operación, o 10 millones el total de la operación, y a eso se le tienen que descontar los impuestos y todo, que es un, creo que si no me equivoco, 20, 30% menos. Todos estos pormenores de las negociaciones que sabemos que Fassi es un presidente muy complicado. El enojo por parte del futbolista está en eso. Y está en decir, che, pero si con Baloges y con Santos se liberó rápido la operación. O sea, si bien fue una novela, que van, que no van, que esto, que lo otro, los detalles mucho no trascendieron y se terminaron yendo. ¿Por qué conmigo no pasa lo mismo? Si te ofrecieron 10 millones y el Monterrey vino directo, y ahora las ofertas no aparecen porque talleres le dice a Villagra, listo, perfecto. Porque entienden que se tendría que estar entrenando, porque entienden que tendría que ser parte de los amistosos, porque entienden que talleres tiene un 20-24 cargado y, a ver, hoy miran el plantel y dicen, bueno, la verdad que no nos compramos un problema si Villagra no se va. Porque se nos va a quedar, es el 5 titular, no tenemos que salir en la búsqueda de alguien que lo suplante, porque hoy dentro del plantel tenés algunas apuestas, pero no tenés un futbolista que se ponga la camiseta y rinda en esa posición y de la manera que lo ha hecho Villagra. Entonces no nos compramos un problema, no llegamos a un acuerdo, se queda. Claro, del otro lado está, no, no, llegó la oferta, vos no me quisiste vender, me lo prometiste y de la parte de FASI, bueno, pero nosotros tuvimos la posibilidad, te potenciamos, jugá un 20-24 a la altura de Copa Libertadores y en el medio quedan los hinchas. En el medio quedan algunos que toman partido por Villagra y dicen, y bueno, si se lo prometieron, se lo prometieron. Más allá de que yo lo quiera seguir viendo con la camiseta, que lo quiera ver en la Copa Libertadores 20-24, es una promesa al futbolista. Y los otros que le dicen, no, desagradecido, que esto, que lo otro, que yo no estoy para absolutamente nada de acuerdo. Es un pibe al cual se lo prometieron y si el jugador entiende que es un ciclo cumplido y estuvo la palabra y ese acuerdo tácito, yo creo que hay que respetarlo. Yo creo que hay que respetarlo. Y es el lado negativo, si se quiere, que yo les hablaba en el video anterior de las famosas negociaciones y de la forma de plantarse de André FASI, quizá debería ser un punto medio. En este caso, un problema que ya no está en puerta, que ya arrancó con Villagra. Ahora, futbolista que se quiere ir, donde llegó la oferta, presidente que entiende que la oferta es insuficiente, por más que lo hayan hablado. Como no está nada firmado, no pasa absolutamente nada. Y ofertas de otro lado que no llega, porque Monterrey se cansó de esperar, compró al Corcho Rodríguez y uno entiende que no va a ser la erogación de 10 millones por Villagra para la misma posición. No sé cuántos jugadores tendrá en ese sector Monterrey, no sigo el fútbol mexicano. ¿Pensará en jugar con el Corcho y Villagra juntos? No lo veo, sería raro. Y no aparece un equipo brasilero, no veo a un equipo brasilero poniendo 10 palos, no veo a otro equipo mexicano interesado, y el mercado empieza a cerrarse. Y empezamos a acercarnos a la parte de la competencia, donde Villagra seguramente tendrá que decidir si seguir apartado y entrenando diferenciado, lo cual no le haría bien a su carrera, o volver a jugar disconforme como en su momento lo hizo Valoyes. Entonces, suscríbete, activá la campanita, comenta, te espero, y bueno, nada, te pido que me des me gusta, que te suscribas, que me sigas en Instagram, que ahí estoy bastante más activo, y bueno, nada, que sigas apoyando este canal que va creciendo, ojalá podamos llegar antes de fin de mes a los 3.000 suscriptores, y esta es la única manera de hacer periodismo córdobés, y seguir hablando del fútbol de Córdoba, que vos apoyes con tu suscripción, con tu me gusta, y con tu comentario. ¿Qué opinás? ¿De qué lado estás? ¿Estás de acuerdo con lo que le pegan al pibe? Yo la verdad que no. Yo la verdad que no, no me gusta ver que estén matando a un pibe que no tiene absolutamente nada que ver, y que simplemente esté esperando que se cumpla la promesa. Te leo, nos estamos encontrando, aguanta el fútbol de Córdoba. Chau, chau.